Hola a todos, qué bueno que estamos hoy aquí otra vez reunidos para poder despertar nuestras habilidades internas y esta noche vamos a hablar de un tema súper especial que es la comunicación asertiva. Fíjense que cuando hablamos de comunicación inmediatamente uno siente, bueno, esto es, y uno sabe, esto es algo muy importante en nuestras vidas y que impacta directamente nuestros procesos de interacción con otras personas. Entonces vamos a dedicar espacio hoy para poder observar con detalles cómo nos comunicamos, qué decimos, qué no decimos y con qué intención lo decimos. Y miren que todo este periodo, desde que hemos empezado a reunirnos para despertar esas habilidades internas que nos permiten ser personas más resilientes, o sea, personas que tenemos más despiertas la fuerza para recuperarnos y salir adelante de situaciones difíciles. Entonces lo que vamos a ir haciendo es que vamos a repasar algunos ejercicios que hemos visto antes y se van a dar cuenta cómo el tema de la comunicación asertiva está directamente relacionado con nuestro proceso de recuperación. Porque resulta ser que no solamente nos comunicamos con los demás, sino que también nos comunicamos con nosotros mismos. Tenemos una manera de hablarnos a nosotros mismos. Fíjense cómo en algunos momentos tenemos como un mundo interno, como si fueran dos personas adentro de una a una que dice, haz esto, el otro dice, no, mejor no lo hagas. Y cómo se puede volver tan crucial que ese lenguaje que utilizamos para conectarnos con nosotros mismos sea realmente un lenguaje saludable y sea efectivo, que sea un proceso de comunicación que realmente lo impacte a uno internamente. Y cómo todo es un proceso de aprendizaje, es un proceso expansivo, es un proceso que tiene muchos detalles, pero a medida que uno va practicando querer ser asertivo en la comunicación, entonces uno empieza a desarrollar estrategias y se empieza a fijar en detalles que antes no observaba o que antes no tenía. Ahora bien, les estoy hablando de comunicación asertiva y no hemos definido qué es comunicación asertiva, por eso se los voy a contar en un rato. Primero vamos a ir haciendo un repaso de los temas que hemos ido revisando. Hemos hablado primero de las cualidades que tenemos internas, o sea, de lo que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos y que nacemos con estas cualidades que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. Y esas cualidades son la fuerza interior, la determinación, el coraje, la humildad y la capacidad de tomar acciones. Fíjense que cuando escuchamos todo esto y cuando nos damos cuenta que estas son unas áreas que necesitamos fortalecer internamente para poder salir adelante, para resolver problemas difíciles, entonces nos damos cuenta que a medida que vamos viviendo, entonces se van estirando, van creciendo estas cualidades y hay situaciones y hay momentos en que simplemente uno siente que las cualidades que uno tiene son pequeñitas y que no pueden contra el problema o la situación que hay que enfrentar. Entonces siempre que estén en esa situación recuerden que pueden alimentar esas cualidades para que entonces se expandan y se hagan más fuerte. Entonces me han preguntado muchas veces, bueno, pero ¿cómo uno hace para aumentar su fuerza interior? Así como me lo han preguntado a mí, se pueden hacer ustedes mismos esa pregunta y también se pueden decir a ustedes mismos, quiero sentir más fuerza interior, estoy sintiendo más fuerza interior. Cuando estamos hablando de la fuerza interior, estamos reuniendo nuestras capacidades internas para poder mantenernos atendiendo de una manera fuerte los temas que están pasando en nuestras vidas y atendiendo las situaciones que nos rodean. Entonces fíjense ustedes que cuando nosotros empezamos a hablar de esas cualidades, después empezamos a hacer énfasis sobre todas las estrategias que tiene nuestro cerebro para poder enfrentar el estrés, para poder entrar en situaciones y decidir de qué manera uno va a enfrentar la situación y cómo uno va a manejarlo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que el cerebro tiene tres formas básicas de manejar unas estrategias específicas frente al estrés. Una de esas estrategias está centrada en la solución de problemas y esta es una estrategia que todos tenemos muy desarrollados. Nuestro cerebro está acostumbrado a tener un problema enfrente y resolverlo y resolverlo rápido. Y tenemos mucho control de las variables que participan en el problema, entonces lo resolvemos. Luego, tenemos las estrategias que están basadas en la evitación, es decir, las estrategias que utilizamos para poner distancia para poder pensar. Bueno, yo voy a resolver este problema la otra semana. Primero necesito respirar, descansar y pensar y ordenar mis ideas para después entonces enfrentarme a la situación y ver qué voy a hacer y cómo voy a hacer. Y esta es una estrategia también muy útil y que utilizamos todo el tiempo de forma automática. El problema es cuando se convierte en algo permanente y la persona nunca enfrenta la situación o el problema y nunca la atiende. Y por otro lado, entonces también tenemos la realidad de la capacidad que tenemos o las estrategias que podemos implementar para solucionar problemas donde el centro de la estrategia está basada en nuestras emociones. Y hemos estado hablando todos estos martes cuando nos reunimos sobre este evento que estamos experimentando, que es vivir dentro de este periodo de la pandemia, y cómo es un periodo de nuestras vidas donde no tenemos control de todas las variables y donde estamos expuestos a una situación que es bastante incierta. Entonces, el hecho de que sea incierta, de que no podamos predecir lo que va a pasar, entonces hace que nuestro cerebro sienta mucha angustia, mucha ansiedad y que lo produzca en el cuerpo porque no estamos acostumbrados a estar viviendo en situaciones donde todo es muy impredecible. Entonces, realmente nosotros somos unos seres humanos que hemos vivido en un periodo bastante cómodo, como por ejemplo, si mañana va a llover, puedes fijarte en los controles del tiempo, la información del tiempo a ver si va a llover, si no va a llover, si va a pasar algo, no va a pasar algo. Entonces, tenemos muchos sistemas que nos dan información y nos avisan qué es lo que va a pasar en el medio ambiente, pero no son nuestros sistemas internos, no son nuestros detectores internos los que nos están avisando si va a llover o no va a llover, o si la luz del sol va a estar más temprano o va a estar más tarde. Y otros seres humanos que han vivido en otros periodos de nuestra historia han tenido mucho más desarrolladas esas habilidades porque no contaban con todos esos sistemas externos de medición. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en nuestro cerebro? Nuestro cerebro se pone en alerta porque siente que está en defensa, tiene que proteger su vida y se pone en alerta y en el momento en que se pone en alerta, entonces genera grandes niveles de adrenalina, de cortisol, es decir, que nuestros niveles de estrés se vuelven muy altos. Entonces, el siguiente martes estuvimos hablando de cómo funciona esa capa de estrés y que es como una coraza, pero realmente lo que hace es que mantiene contenidas las emociones negativas adentro de nuestro cuerpo, el dolor emocional, el miedo, la angustia, la rabia, y entonces se mantiene colapsado adentro de nuestro cuerpo hasta que finalmente nuestro cuerpo físico colapsa. Es decir, que empiezas a enfermar, se enferman de migrañas, del estómago, de gastritis, del sistema neurológico, empieza a salirse de control, las personas empiezan a tener ataques de ansiedad, ataques de pánico, depresión, ideas suicidas. O sea, el cuerpo empieza a salirse del balance y empieza a salirse de control, porque las cargas altas de estrés, que les digo que funcionan como una coraza encima del cuerpo, mantienen todo contenido y es como si fuera una represa de agua con un caudal fuerte, en un río grande, y entonces nuestras defensas se mantienen bien, bien amarradas para el no sentir dolor, para que el dolor no se sienta con tanta fuerza, porque si no uno piensa que uno moriría o desaparecería, y entonces llega un momento en que se rompen las puertas de la represa, y el agua entonces sale con toda la velocidad y la fuerza que traía acumulada de mucho tiempo, y eso es justamente lo que nosotros no queremos que pase con nuestro sistema emocional. Nosotros no queremos que nuestro sistema emocional llegue hasta un extremo, donde simplemente el cuerpo se reviente en dolor o se reviente en enfermedad, para entonces poder desahogar las emociones. Lo que estamos trabajando al despertar nuestras habilidades internas, es poder despertar esas emociones suavemente, para que puedan ir saliendo de nuestro cuerpo y lo podamos ir haciendo de una manera más regulada, constante y que estemos sintiendo y soltando, sintiendo y soltando. Cuando estoy refiriéndome a sentir emociones negativas, les voy a mencionar que de las básicas, que son la felicidad, el miedo, la tristeza y la rabia, de las más básicas, las que son consideradas emociones negativas, son el miedo, la rabia y la tristeza. Pero eso no significa que yo esté diciendo que sean negativas, quiere decir que sean malas. No, las necesitamos para vivir, necesitamos sentir todo eso para poder enfrentar y atacar y resolver y defendernos, y sentir con fuerza el dolor cuando perdemos un ser querido, y todo eso tiene una función adentro de nuestro cuerpo. Lo que es malo, o lo que le pone la connotación de negativas, es que cuando se mantienen adentro del cuerpo, entonces producen un colapso adentro de nuestro cuerpo, el sistema emocional se colapsa y por lo tanto el resto de nuestro cuerpo progresivamente lo va a ir haciendo. Entonces, cuando estamos utilizando las estrategias que hemos ido aprendiendo, que vamos a hacer un repaso ahora de algunas estrategias, perdón, de algunas técnicas específicas que hemos aprendido juntos, nos vamos a ir dando cuenta como el hecho de simplemente entrenar a nuestro cuerpo y ayudar a nuestro cuerpo a respirar por la nariz y sacar el aire por la boca, nos va a llevar a que nosotros empecemos a considerar que tenemos que utilizar parte de nuestro tiempo para entrenar a nuestro cuerpo a que esté relajado y que los niveles de estrés bajen. Hemos estado hablando sobre los ciclos naturales de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene una gran capacidad para sentir, para soltar, para pensar, para soltar, y también fíjense que los otros sistemas de nuestro cuerpo funcionan de la misma manera. Uno come algo y después el cuerpo lo excreta. Respiras y después el cuerpo utiliza ese aire, saca el oxígeno y sale el dióxido de carbono, o sea que lo saca del cuerpo. Y es lo mismo que tenemos que aprender a hacer con nuestro sistema emocional. Los sistemas emocionales de nuestro cuerpo, que están almacenados en diferentes lugares de nuestro cuerpo, pero se considera que uno de los operadores básicos es el cerebro, entonces resulta ser pues que no maduran a la misma velocidad ni tan rápido como otras áreas del cerebro y como otras partes de nuestro cuerpo. Entonces en muchas ocasiones pasa que una persona puede estar muy desarrollada intelectualmente o muy madura desde diferentes puntos de vista, pero cuando se trata de la vida emocional, entonces el sistema ha funcionado de otras maneras. Y funciona tal vez de una manera más despacio, donde el procesamiento de información no es tan rápido, y justamente lo que queremos lograr con estas técnicas es que puedan ayudar a su cuerpo a que procese las emociones de una manera más rápida, de una manera más eficiente. Y justamente eso quiere decir que así como el aire, cuando uno respira y que después el cuerpo lo excreta, también queremos lograr poder sentir con fuerza y que el cuerpo pueda sacar lo que está sintiendo y lo pueda soltar. Un aprendizaje que es muy importante en nuestras vidas es aprender a vivir en el presente, y estar presente en el momento significa no solamente estar mirando o escuchando, significa estar sintiendo lo que está pasando en el momento y no estar conectados con lo que está pasando o lo que ya pasó en los momentos anteriores. Entonces cuando nosotros estamos practicando estos ejercicios, lo que estamos haciendo es ayudar a nuestro cuerpo a que pueda procesar las emociones de una manera más rápida y más efectiva. Recuerden que hemos practicado ponernos la mano sobre el corazón, y fíjense que aunque hagan solamente esto, en el momento en que lo hacen, automáticamente el cuerpo siente contención emocional, siente un alivio. Una contención emocional es cuando, por ejemplo, les ha pasado alguna vez que alguien los abraza, y si ustedes están tristes y están llorando y alguien los abraza y los aprieta un poco, adentro del cuerpo se siente que hay como una contención emocional. Hay una línea fina que se genera dentro de uno que le permite a uno mantenerse regulado. Cuando, por ejemplo, vienen al psicólogo clínico a una cita de psicoterapia, entonces en ese momento ese terapeuta está generando contención emocional. Es decir, que el terapeuta genera un ambiente que tiene una serie de límites o unas características que permiten que las emociones de la persona salgan y la persona se pueda expresar adecuadamente de todas las maneras en que necesite, sin lastimarse, sin lastimar a otras personas, pero que ese proceso le permita a la persona entonces poder realmente relajarse y poder llegar a un espacio más profundo. Y esto lo hemos estado viendo todas estas semanas y hemos estado viendo cómo practicar esos ejercicios de relajación les va a traer unos niveles de calma que les van a permitir pensar de otras maneras y poder generar más ideas. Entonces, practicamos ponernos la mano sobre el pecho, ponernos la mano sobre el pecho, cerrar los ojos, respirar por la nariz, sacar el aire por la boca, abran sus ojos y fíjense qué efecto positivo inmediato tienen ustedes. Entonces, automáticamente su cuerpo empieza a relajarse. Hemos practicado otros ejercicios. Pueden ir a mi canal de YouTube y ver las charlas anteriores y ahí van a encontrar otros ejemplos de otros ejercicios que hemos practicado, pero hoy vamos a repasar ese porque ese es el ejercicio más sencillo y más fácil de recordar porque simplemente con ponerse la mano sobre el corazón, automáticamente el cerebro se va a enfocar en el mundo interno, se va a enfocar en la vida emocional y por lo tanto va a generar calma. Cuando nosotros estamos viviendo sin prestar atención a lo que sentimos, eso va creando mucha incomodidad al cuerpo porque es como que uno se está perdiendo una parte de uno mismo, pero en el momento en que uno le avisa a su propio cuerpo y le recuerda al cerebro que necesita estar enfocado en lo que siente, cómo siente, entonces automáticamente eso causa más tranquilidad y causa más paz para la persona. Y fíjense cómo cuando uno vive una experiencia y después pasan los años y miras hacia atrás, entonces puedes ver toda una serie de detalles que no podías ver en el momento mientras estabas en la situación. Y realmente lo que va pasando adentro nuestro es que uno aprende a profundizar sobre las emociones y parte de esa profundización va a implicar que queremos movilizar esas emociones negativas más rápido y hemos practicado técnicas como gritar en una toalla para que salga el dolor, para que salga la rabia, en vez de gritar a otras personas o pegar a niños o reventar o tirar celulares, reventar puertas, entonces mejor agarrar una toalla y gritar en la toalla hasta que realmente te puedas relajar al 100% y sientas que has podido sacar todo lo que te estaba molestando. Y tal vez eso te puede durar 5 minutos o 30 segundos, pero tal vez necesitas 3 horas o 4 horas, dependiendo de lo que estás viviendo. Nunca tengas miedo de llorar por muchas horas o de gritar por muchas horas para desahogarse, porque la realidad es que nuestro cuerpo está diseñado para poder desahogarnos, no les va a pasar nada malo y simplemente el entrenar al cuerpo para que se desahogue y vaya sacando todas esas emociones negativas de una manera progresiva, sin que sea como la represa que se les revientan las puertas, entonces lo que vamos a tener es la oportunidad de abrir espacio para las emociones positivas, espacio para la calma, espacio para el pensar, espacio para la bondad, para la generosidad, para la calidez, y obviamente en el momento en que uno se encuentra sintiendo de esa manera, entonces uno puede generar otros pensamientos. Fíjense cómo en este momento en que están pasando tantas cosas, hay ciertos problemas que uno tiene que pensar, bueno, y esto ahora yo cómo lo voy a resolver, qué tengo que hacer, cómo lo hago, y a veces la mente se mantiene estancada en dos o tres pensamientos y a uno no se le ocurre más nada, no se le ocurre otra opción y realmente lo que es muy importante es que uno pueda lograr que su propio cuerpo profundice para que entonces pueda sentir calma y en el momento en que uno siente calma, el cerebro va a empezar a generar más ideas u otras opciones. Entonces se abre un espacio para la creatividad y se abre un espacio para sentir cosas diferentes adentro nuestro. Entonces cuando estamos en esa situación donde el estrés está muy, muy fuerte o que los niveles de estrés son tan altos que están controlando todo nuestro ser, simplemente el practicar esos ejercicios de relajación les va a permitir poco a poco ir conectándose con su cuerpo, con sus emociones y en ese momento van a ir sintiendo y tienen que estar listos para ir desalojando, desahogándose porque obviamente van a ser emociones incómodas, negativas, dolorosas y lo que hay que asegurarse es de lograr sacarlas del cuerpo. Entonces hemos estado hablando todos esos detalles y cómo hacerlo y cómo practicarlo y luego estuvimos hablando sobre las diferentes maneras que tiene nuestro pensamiento negativo de aparecer y cómo uno no debe permitir que el pensamiento negativo esté apoderado del cuerpo de uno, apoderado de lo que uno piensa, uno hace, sino que necesitas abrir un espacio para poder observar esos pensamientos negativos y no engancharte con ellos. Por ejemplo, pensar que todo está muy mal, que nunca las cosas salen bien, ese pensamiento que es muy extremo, o sea, o es negro o es blanco, pues realmente nos está avisando que los pensamientos negativos están en control de la mente y nosotros queremos que la conciencia sea la que autorregule nuestros pensamientos, no que los pensamientos negativos manden y dirijan la orquesta. Entonces hay que tener la capacidad y eso es todo un ejercicio para poder discriminar qué está pasando con nuestros pensamientos negativos y soltarlos y verlos. Una estrategia muy específica que mencioné anteriormente en las charlas pasadas fue que escriban, escriban lo que piensan para que puedan entonces observar el patrón repetitivo de pensamientos negativos y así cuando ese pensamiento aparezca, entonces simplemente echan para atrás y dices un momento, esto no puede ser tan cierto porque este pensamiento está repetido en diferentes situaciones y en todas las situaciones no puede ser que yo no sirvo para nada o no puede ser que a mí todo me sale mal. Entonces así uno puede ir identificando y puede irlos modificando y hacer un trabajo de introducción de pensamientos positivos va a ser muy conveniente. Entonces hemos ido revisando todo eso y hemos ido viendo cómo naturalmente nuestro cuerpo está preparado para ser resiliente, para ser fuerte, para poder comunicarse con amor con otras personas, identificar el lenguaje de amor de otros, identificar el lenguaje de amor de uno y cómo entonces uno va a actuar y cómo uno va a interactuar con los demás. Y entonces de esa manera uno puede conectar emocionalmente con los otros y uno puede conectarse emocionalmente con uno mismo en el momento en que uno describe cuál es su lengua. Este es un tema del lenguaje del amor que es muy interesante, muy particular y que en un momento como en el que estamos es muy importante poner el foco de atención en ese detalle. Fíjense que estamos recibiendo muchísima información negativa por muchos lados, por todas las situaciones que tenemos de salud, lo que está pasando en nuestro país y el mundo, pero si hacen un espacio para poder sentir amor, para poder cultivar más amor con las personas que tienen alrededor, con sus relaciones, con los cuidados que tienen con los demás, entonces en ese momento van a tener la oportunidad de abrir un espacio para experimentar algo diferente a pesar de toda la demanda externa o a pesar de lo que está pasando en el mundo de afuera. Entonces, ese es un tema al cual hay que ponerle enfoque y hay que ponerle tiempo. Mientras más amor puedan sentir y más amor detecten de las personas que están alrededor de ustedes, van a tener más fuerza para ser resilientes. Resilientes es la capacidad para poder atravesar circunstancias difíciles y salir fortalecidos de esas circunstancias, llenos de aprendizaje, llenos de cambio, llenos de maduración para poder producir un proceso que sea expansivo, no un proceso que lleve a una contracción completa, sino que en el momento en que hay una contracción por las circunstancias o por la experiencia misma, posteriormente, después de cultivarse internamente y de hacer los cambios, entonces exista un proceso expansivo y que su mente, sus pensamientos, sus emociones puedan crecer y puedan tener espacio para algo nuevo. Así que todo esto lo hemos estado hablando todos los martes, despertando nuestras habilidades internas porque queremos ser más resilientes, queremos tener más conciencia de nuestra fuerza. Todos nacemos resilientes, la resiliencia viene con nosotros, nuestro cuerpo tiene capacidad de recuperarse de cosas que jamás hubiésemos pensado que eran posibles y tienen mucha fuerza para vivir y fuerza para salir adelante. Entonces, cuando nosotros queremos cultivar más de esa resiliencia para que esté más nutrida y para que esté más fuerte, nuestra sensación de resiliencia, entonces, es un buen momento para pensar en la forma en que nos comunicamos. Fíjense que cuando hablamos de comunicación, siempre pensamos, bueno, hay un emisor, la persona que manda el mensaje, hay un receptor, la persona que escucha el mensaje y hay un mensaje y esa es la comunicación. Y sí, esa es la comunicación más simple y más básica con la definición y la descripción más específica y clara que podríamos tener. Sin embargo, hay diferentes tipos de comunicación, yo solamente voy a hacer mención a los extremos y al punto medio que es la comunicación asertiva. Un extremo es la comunicación pasiva, comunicarse pasivamente, es decir, que la persona no comunica todo, no comunica lo que siente o comunica una parte de lo que siente y además la descalifica y no la comunica, o la persona no comunica todo lo que piensa o cuál es su opinión y también lo que ocurre con el comportamiento de la persona que se comunica de forma pasiva es que la persona entonces se mantiene rezagada o se mantiene como echando para atrás para no involucrarse completamente en la situación y en muchas ocasiones otras personas se van a aprovechar y van a sacar provecho de esa persona por haberse quedado callada o haber comunicado la mitad y no comunicar todo. Entonces, tener ese tipo de comunicación pasiva debilita a la persona porque entonces la persona no se siente con la fuerza de poder hacer valer o hacer saber a los demás cuáles son sus necesidades y qué es lo que le resulta importante o qué está necesitando en ese momento. Entonces, ese es un tipo de comunicación que es comunicación pasiva. Presten todos atención para que puedan identificar cuál es su estilo de comunicación y puedan ver si tienen más rasgos marcados dentro de esa comunicación pasiva o el otro extremo que es la comunicación agresiva. En la comunicación agresiva las personas lastiman a los demás y hieren a los demás cuando dicen lo que piensan o lo que sienten. Y entonces, eso a lo que lleva es que la persona empiece a tener problemas para interactuar con los demás y tenga dificultades para estar en sintonía emocional con los demás porque los demás van a sentir miedo y por lo tanto van a empezar a rechazar a esa persona o van a empezar a poner distancia para simplemente no tener que estar expuestos a ese tipo de interacción donde la comunicación lo que hace es descalificar al otro. Ahora bien, estoy hablando del extremo pasivo y el extremo agresivo. ¿De adónde vienen esos tipos de comunicación? Hay mil explicaciones para eso. Algunos rasgos de personalidad están involucrados. El entrenamiento que recibes en tu familia, en tu casa, la educación que recibes tiene otra parte. Los modelos de adulto con los que has crecido también tienen que ver con eso. Por otro lado, si la persona tiene alguna enfermedad de tipo psiquiátrico o algún diagnóstico específico con algún trastorno en particular, también ese proceso de comunicación puede tener una connotación de poca regulación de las emociones y puede haber mucho sobresalto o puede haber muchos momentos donde no hay control y eso se debe entonces a otras explicaciones y también obviamente tenemos las características de personalidad de cada quien que van a impactar ya sea si hay un trastorno, un diagnóstico o no o también pues el tipo de situaciones en que la persona está expuesta y el tipo de educación que ha recibido. Entonces, ninguno de los extremos es bueno. Esa es una frase muy sabia que lo sabemos aplicar en todo que si estás en el extremo pasivo no es bueno, te vas a quedar con mucha información contigo que no pudiste dar a los demás, por lo tanto no vas a conseguir los resultados que deseas y por el otro lado entonces está la comunicación que es agresiva que realmente lo que va a hacer es generar conflicto y generar problemas en el otro y en la misma persona que comunica. Entonces, el punto medio entre esos dos extremos es la comunicación asertiva. En psicología nosotros hablamos mucho sobre la importancia de la comunicación asertiva porque en este estilo de comunicación la persona comunica lo que siente comunica lo que piensa la persona da su opinión y la persona siente suficiente confianza en sí mismo para poder hacer saber todo lo que necesita que la otra persona sepa. Entonces, llegar a ese punto medio no es tan fácil si creciste en un ambiente donde hay buenos modelos de personas que se comunican adecuadamente va a ser más fácil para ti poder mantenerte de una manera asertiva pero en general con el paso de los años se ha podido ver como los diferentes estudios en las diferentes investigaciones con los adultos los procesos de comunicación que practicamos en el momento en que interactuamos con los demás no son necesariamente completamente eficientes por falta de enfoque. Es decir, porque no tomamos mucho tiempo para pensar qué vamos a decir y cómo vamos a decir y cuándo lo vamos a decir y con qué palabras específicas vamos a utilizar esa comunicación y eso hace que seamos un poco ineficientes en algún porcentaje con respecto a esa comunicación asertiva. Entonces, les voy a pedir a todos cada uno desde su propio punto de vista como una auto evaluación que revisen para ver cuál piensan que es su cualidad o sus características de comunicación asertiva. Si lo marcamos del 0 al 10, 10 es el máximo, eres un experto comunicador asertivo y 0 es el mínimo, no tienes habilidades de comunicación asertiva, ubícate en un número entre el 0 y el 10 para que tengas un punto de referencia con respecto a lo que voy a explicar ahora y entonces puedas decidir qué vas a practicar esta semana, qué punto vas a poner como tarea o qué vas a incorporar en los hábitos de la vida diaria. Entonces, fíjense esto, la persona que está comunicando de manera asertiva va a comunicar lo que piensa, pero cuando lo comunica no va a descalificar a los demás, ¿sí? Los comentarios y las palabras que va a utilizar no son palabras que van a herir a otra persona, sino que se va a estar hablando desde la integridad, es decir, desde la conexión profunda entre el pensamiento y la emoción donde se vuelve en una sola palabra. Entonces, cuando hay comunicación asertiva, la persona puede decir lo que piensa y puede decir lo que siente y además siente tranquilidad y siente confianza al comunicarlo, ¿sí? Entonces, si ustedes están teniendo que comunicar algo específico o si necesitan comunicar algo muy particular a alguien que les resulta muy complicado o muy difícil o tienen mucho miedo de entrar en esa comunicación, es bueno poder prepararse para poder poner en práctica todas las habilidades que se requieran para ser exitosos en ese proceso de comunicación. Y cuando hablo de ser exitosos en la comunicación, no tiene que ver con el resultado de si conseguiste lo que querías o no querías a través de ese mensaje, sino de verificar si has logrado comunicar lo que realmente sientes, lo que piensas y cuál es la opinión que tienes al respecto. Si tienen la oportunidad de hablar con otras personas sobre este tema o con amigos cercanos o personas de confianza, pónganlo en práctica y pídanle a la otra persona que cuando los observen no ser muy asertivos, se los hagan saber para que pongan más enfoque y presten más atención a lo que están diciendo. Entonces, podemos hablar de algunas frases generales que podrían poner en práctica como comunicarse de esta manera. Yo estoy sintiendo que y por eso estoy pensando que raya, raya, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Yo estoy sintiendo mucha ansiedad cada vez que tenemos que hablar de este tema porque pienso que no estás de acuerdo con lo que te estoy diciendo, ¿sí? Yo comunico qué siento y comunico qué pienso. Y también voy a dar mi opinión, pero mi opinión es que aunque te sientas incómodo con esto, de todas maneras vamos a tener que tomar una decisión y hacerlo. Es decir, que yo completo el ciclo de mi mensaje, me comunico asertivamente porque dejo saber todo lo que está pasando adentro de mí. Y fíjense que esto puede causar una gran diferencia entre una persona que se mantiene de una manera honesta relacionándose con otra persona y otra persona que simplemente va a estar evitando el contacto o evitando la situación para no tener que enfrentar este tipo de comunicación o de este tipo de conversación simplemente porque no está listo para comunicarse de una manera correcta y de una manera completa. Entonces, también es importante que tengan en cuenta que cuando uno está comunicándose de una manera asertiva, uno también puede empezar a prestar atención a su lenguaje corporal para ver si el lenguaje corporal está de acuerdo a lo que están diciendo y también por otro lado, entonces, pueden hacer prácticas frente a un espejo para ver de qué manera están hablando, qué palabras están diciendo y cómo puede ser que ustedes puedan ir mejorando por su propia autocorrección la forma en que se comunican para lograr ser más asertivos. Entonces, hay algunos ejercicios que pueden hacer para desarrollar asertividad como por ejemplo hay una técnica muy específica que se llama la del disco rayado donde uno practica decir algo y entonces uno lo repite varias veces con diferentes entonaciones, con diferentes velocidades para ver cómo se siente estar diciendo la frase. También entonces están las técnicas como por ejemplo la del banco de niebla donde uno empieza a hablar de una manera amable pero al mismo tiempo uno empieza a hablar sin dar pie a nuevos enfrentamientos, o sea que uno empieza a decir frases como pienso que tal vez puedes tener razón, sin embargo me parece que tal y tal y tal cosa y en ese momento entonces uno no está confrontando a la otra parte directamente, uno no está dejando de decir lo que tiene que decir pero evita el enfrentamiento poniendo una niebla por delante en la interacción por un momento no durante toda la conversación. También hay preguntas que son muy asertivas y que uno puede poner en práctica por ejemplo preguntarle a otra persona ¿cómo te puedo ayudar para que termines este trabajo? ¿qué podría hacer para que logres hacer esto de una mejor manera? Que es muy diferente a decirle a la persona esto lo estás haciendo súper mal no sé qué voy a hacer contigo que todo te está saliendo mal en este trabajo que estás haciendo fíjense que son dos maneras completamente diferentes de tratar al otro y que además requieren de mucha conciencia para poder identificar en qué escenario estás parado si estás parado en un escenario donde eres agresivo verbalmente o un escenario donde estás hablando desde la integridad desde la calma y estás buscando cómo resolver el problema también hay otra técnica que es muy práctica que se llama la tensión flotante y eso lo que se hace es que uno ignora una parte del mensaje y atiendes el resto del mensaje y esa es otra manera de poder evitar confrontaciones pero sin dejar de comunicar las partes que deseas comunicar y sobre todo la técnica que más vamos a mencionar y que es muy importante es hablar desde uno mismo por ejemplo en vez de decirle a otra persona tú estás equivocado le puedes decir no estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo entonces cuando vemos este tipo de ejercicios y estas técnicas y lo vamos viendo al detalle nos damos cuenta que realmente nosotros hablamos cómo hemos aprendido en nuestra cultura en nuestro grupo social en nuestro grupo cultural con las personas que hemos tenido alrededor pero cuando uno empieza a observar con más detalle y pone la lupa encima entonces uno se empieza a dar cuenta cómo uno utiliza palabras de manera mecánica o como un robot y simplemente uno las pone en práctica y no sabe ni por qué ni cómo ni cuándo pero en el momento en que se pongan la lupa encima se van a dar cuenta que hay una forma de hablar que es esta comunicación asertiva donde uno puede mandar un mensaje muy claro donde uno puede ser muy específico donde uno puede ser muy cálido donde uno puede utilizar palabras que hagan referencia a emociones que están presentes en nosotros y de esa manera entonces uno empieza a comunicarse y practicar una comunicación asertiva de otra forma entonces cuando están en una situación como las que les mencionaba anteriormente donde hay unos niveles de estrés que son muy altos o hay unos niveles de exigencia que son muy altos entonces siempre prepárense para esa conversación busquen las palabras que quieren mencionar asegúrense de escribir qué ideas son las que quieren comunicar para que en el momento en que estén en la situación entonces puedan comunicar esas ideas y fíjense que es muy fácil hablar de este tema pero en el momento en que uno lo empieza a hacer con cuidado y con detalles se da cuenta que hay algunas formas de hablar que utilizamos que son casi que producto del entrenamiento robótico que vamos recibiendo a lo largo de la vida y hay otras formas en que puedes hablar que nacen de diferentes partes de ti entonces cuando están haciendo sus ejercicios de respiración cuando están gritando en la toalla cuando están llorando cuando están conectados con su mundo interno para desahogarse y dejar salir lo que les está incomodando se van a dar cuenta que uno tiene formas para hablarse a uno mismo y que uno puede ser muy duro con uno mismo o uno puede aprender a ser cálido con uno mismo es decir si el cerebro está generando pensamientos que son por ejemplo no soy bueno para nada mi tome sale mal esto no va a funcionar esto no va a servir es el momento adecuado para enseñarle al cerebro a hablarnos de una forma diferente y poder decir ten paciencia vas a poder cambiarlo estás aprendiendo cómo hacerlo ya estás viviendo y trabajando para lograr un cambio y solo necesitas desahogarte porque en el momento en que uno desahoga el sistema sale de compresión y entonces el cerebro empieza a producir otro tipo de pensamientos y tenemos acceso a otros pensamientos de otra manera entonces la recomendación más importante es que estén pendientes cuando van a comunicar algo primero cuál es su estado emocional antes de decir algo pensar antes de hablar pensar antes de actuar ¿sí? primero presten atención a cómo se sienten porque si están enojados si tienen miedo si están tristes las palabras las palabras que van a salir de ahí no son necesariamente asertivas es muy diferente cuando están en calma están en paz y entonces van a comunicar algo y cuando estamos viviendo una situación de crisis cuando hay mucha demanda mucha exigencia externa cuando hay muchas peticiones por parte de otras personas alrededor nuestro es muy importante que enfoquen mucho sus palabras y tengan mucho cuidado en qué dicen a los demás y cómo lo dicen qué se dicen a ustedes mismos y cómo se hablan a ustedes mismos para que sea terapéutico para que sea positivo para que genere crecimiento y expansión interna positiva y no que se genere un sistema de latigazos internos automáticos que estén constantemente funcionando porque si no nuestro cuerpo se va deteriorando y eso al final de cuentas nos hace daño y nos quita felicidad en la vida nos quita tranquilidad entonces busquen palabras que se puedan decir internamente de una manera asertiva donde están siendo honestos con ustedes mismos están siendo íntegros pero que al mismo tiempo entonces puedan expresar y decir a los demás de una manera que es adecuada y una manera donde uno no está lastimando al otro ni descalificándolo así que tienen tarea muy especial me encantaría poder saber cuáles son los números pero si pueden poner en el chat o en el instagram las personas que quieran poner en qué número se ubicaron cuando empezamos a hablar sobre comunicación asertiva y ahora con los ejercicios que he mencionado cuéntenme por favor qué ejercicios van a poner en práctica qué piensan que pueden hacer esta semana para incrementar su comunicación asertiva igualmente si tienen alguna pregunta algún comentario por favor escríbanlo para poder contestarles antes de irnos y recuerden mantenerse enfocados en crecer y crecer no solamente crecer de tamaño crecer en los pensamientos en el tipo de pensamientos crecer en la cantidad de opciones o de perspectivas que uno puede manejar para el análisis de algún problema o una situación es poder sentir más intensamente más profundamente sentir más emociones abrir espacio para sentirse de una forma distinta y eso es crecer internamente ese es el crecimiento interno así es es un proceso en que va en desarrollo con cada quien vamos a leer aquí cuáles son los mejores ejercicios para quienes tenemos comunicación pasiva sí cuando hay comunicación pasiva usualmente hay componentes de personalidad que tienen que ver con eso porque la persona es típicamente más introvertida quien es más introvertido no tiene tantos deseos de cómo cómo comunicar a los demás algo que funciona mucho para las personas que mantienen una comunicación pasiva es que puedan escribir cómo sería decir todo cómo sería comunicarse de forma asertiva con las palabras adecuadas para que puedan tener como una guía en el momento en que vayan a la conversación y puedan tener un par de palabras o una batería con información para que les pueda guiar en la conversación y puedan decir todo porque el cuerpo naturalmente no va a estar en esa disposición de poder sacar más información o de comunicar cómo se siente o qué piensa el todo entonces es un ejercicio muy práctico y que funciona muy bien escribir lo que quisieras decir cómo lo dirías para que entonces lo tengas de apoyo en el momento en que vayas a conversar cómo vencer el tiempo al conflicto cuando uno está resolviendo un conflicto hay muchas maneras de resolver conflictos hay muchas estrategias lo que pasa es que uno está aprendiendo uno está creciendo no se sabe todas las estrategias entonces poder tener esa apertura para aprender cómo se hace cómo se hace para resolver este conflicto cómo se hace para resolver esta situación es lo que va a marcar una diferencia rodense y hablen con personas que han resuelto conflictos parecidos o similares para poder aprender de los demás una persona pone aquí me parece que estoy en un 6 o siendo generosa conmigo en un 7 tengo mucho que trabajar sí qué interesante esos números porque probablemente la mayoría de las personas se pueden más o menos ubicar en esos puntos medios y sí hay mucho que trabajar y todos tenemos mucho que trabajar el trabajo interno es un trabajo continuo constante que se va haciendo a lo largo de toda la vida y lo que es bueno es estar consciente en que tiene que ser trabajado no ocurre por por magia o porque caiga del cielo se requiere del trabajo con esfuerzo con dedicación para entonces poder lograr los cambios aquí otra persona está mencionando el número 5 que está en el punto medio y sí lo que ocurre es que hay que irse empujando para subir al 6 para subir al 7 y eso se va haciendo poco a poco y cuando estamos en esa situación nosotros nos vamos a dar cuenta que uno puede ir mejorando y cambiando progresivamente muy poco y que de pronto a uno le parece que es muy poquito y que no sirve nada pero para qué tanto esfuerzo pero cuando se va pasando el tiempo entonces empieza a cambiar y se empiezan a dar cuenta de los resultados positivos que tiene ese trabajo interno y tienen esos cambios que están realizando es muy especial el mundo y lo que pasa dentro de uno mismo desde mi punto de vista obviamente es lo más especial que pasa en la vida de uno por eso he estudiado lo que estudio y trabajo en lo que trabajo pero justamente el poder abrir y nutrir significa crecer significa ir cambiando para ir mejorando y una cosa es estar metido en un problema o una situación que uno no puede resolver pensando y sintiendo que uno no puede con nada y no sirve de nada y otra cosa es estar metido en la situación y decir bueno qué necesito expandir qué necesito aprender qué necesito cambiar para poder solucionar este problema para poder resolver esta situación una persona en el Instagram está diciendo me doy cuenta de que de que las personas les gusta sentirse escuchadas ya con eso la persona está contenta sí es muy cierto y en muchos momentos no somos escuchados lo peor es que no somos escuchados ni por nosotros mismos a veces tenemos hambre y no nos damos cuenta cuando nos damos cuenta ha pasado un montón de tiempo y te estás muriendo de hambre o de sed y te pasaste todo el día sin tomar agua la escucha es un proceso muy importante y tenemos que aprender a escuchar a los demás y también a escucharnos a nosotros mismos en el momento en que uno escucha a los demás uno está dando contención emocional lo que les hablaba hace un momento como ese abrazo apretado que ayuda a que la persona internamente se sienta integrada y entonces de esa forma uno está ayudando al otro y en otro momento otras personas te han de escuchar a ti así es muy bien entonces nos vamos a despedir por hoy pongan en práctica los ejercicios y nos vemos el próximo martes a las 9 de la noche aquí mismo en este canal de Zoom y en la misma cuenta de Instagram y recuerden todos los días poner un poquito de enfoque a su mundo interno o mucho enfoque a su mundo interno para que mantengan despiertas sus habilidades internas estamos en una carrera de resistencia no una carrera de velocidad entonces es importante que puedan mantenerse vivos internamente independientemente de las situaciones externas si hay alguna persona que está enferma o que está cuidando a una persona enferma en este momento sepan que todos estamos con ustedes que todos les estamos mandando las mayores fuerzas y los mejores deseos para que se puedan recuperar para que sigan adelante y para que también los cuidadores tengan fuerza para poder seguir ayudando a las personas que en este momento lo necesitan mucho gusto en verlos y nos vemos en la próxima chao